No gasta ni en editores, y eso está muy claro Me está llamando mi editor, a ver qué me dice Amigo, quiero decir públicamente que después de que Juan me tire bardo a mí y a los editores Aunque en ustedes sea todo meme, conmigo está todo mal ¿Editás muy bien la reacción entonces? Va a ser el mejor video de tu canal ¿Te imaginas que le haga ratio la reacción al tema, boludo? Juan Guarnizo Estoy nervioso, estoy nervioso porque no sé con qué me tiró, boludo, y tengo miedo Porque capaz que de la nada Juan ahí sacó algo que no me acuerdo, boludo, y me cogió por ahí Pero no creo, no creo, Juan es medio pete Sacó las personales ahí, capaz Juan, boludo, como lo hice yo Capaz que tiró la verdad a Juan acá en el video y me voy a sentir resarpado Y ya vengo, voy al baño Ok, va, a ver qué onda con esto Sprint, tú sacas la basura, pero la basura yo la quemo What the fuck amigo Yo si tengo huevos pa' acabarte en la cara No tienes talento, solo un corriente prepotente Solo cubos es lo que tienes en la mente Y ahora qué, ahora qué, ahora te te maté Y ahora qué, ahora qué, ahora qué, ahora te maté Este ratio lo hago Para divertirme un rato Toma, ratio puto Wow, guacho Que win team, hermano No, bueno, pará, pará Ahora lo escucho posta Estaba lindo para dormir El ASMR de Juan estuvo muy piola Buenos días, Sprint, ¿cómo dormiste? Uh, estuvo re lindo, amigo El pedal de la siesta, amigo Y eso que me acabo de levantar, pero me dio un re sueño de la nada, boludo Ok, ahora lo voy a escuchar posta No escuché una pija No sé cómo nadie no se dio cuenta que, tipo, estaba haciendo los auriculares Bueno, capaz que sí se dieron cuenta, pero bueno Voy a escucharlo ahora fuera de joda Voy a ir parando y escuchando No escuché absolutamente nada Ahora sí lo voy a escuchar, ¿ok? Ok, arranca bien, buen beat Buena letra Sprint, tú sacas la basura, pero la basura yo la quemo Sprint, tú sacas la basura, pero la basura yo la quemo Yo la quemo, yo la quemo, yo la quemo, yo la quemo What the fuck What the fuck, quemás la basura, Juan Guarnizo ¿Estás a favor de dañar el medio ambiente? La concha de tu madre, Juan Guarnizo ¿Cómo que quemás la basura? Amigo, ¿sabías que quemar la basura está mal? Acá en Argentina hay muchos incendios de humedales Por culpa de la basura que queman en algunos lugares No sé si sabías Pero estás matando el ambiente Hijo de puta Escuchar de cantar es solo un castigo Un fan que se ha convertido en enemigo Habla mucho, pero él es hijo mío Ey, clave el doble de riesgo mío que contrataron para el videoclip, amigo Ey, un saludo para mi doble de riesgo ¿Dura más que yo en la cama? Sí, tenés razón, amigo Yo creo que duro unos 5 segundos Con suerte Si la previa es muy mala Duro unos 5 segundos con suerte Así que la verdad que me estás halagando un toque Ey, me copiaste la barra, guacho Es como cuando en el freestyle tiran la de... La de... Me copiaste la barra, hijo de puta ¿No te alcanzó con copiarme el video del Rubius? ¿Que me copias la barra ahora? Toma, ratito puto Deprimente Con tu cosplay mal logrado de Pedrito y el demente Eres un hot dog al residente No tienes talento Solo un corriente prepotente Solo cubos es lo que tienes en la mente Obvio Ey, soy tu casita, Juan Ey, soy tu casita, Juan Ey, Juan, cuando quieras te hago un 5 Buena, buena barra, boludo Pero no creo que fueras Picasso Creo que serías tipo, no sé Un chabón que hace emotes para streamer de Twitch O miniaturas para el Dead Creo que eso sí serías Ey, le pago hasta a mis moderadores, guacho No te zarpé Que por cierto, no está financiado No salís en mi video igual Yo sí salgo en el tuyo Como doble de riesgo No, guacho Me quedé sin herencia La puta que me parió No voy a poder volver a streamear Necesito conseguir un trabajo Digno ahora Che, el video es una locura igual Ey, Rodesel igual era hacer una Era hacer una instrumental de Agresiva Tipo, no era hacer un Rush Yourself Uh, alta aparición del Barca Gamer No te quedaba mucho, amigo Si seguías así, la verdad Tenés razón igual, tipo Soy el streamer más grande latinoamericano, guacho La verdad que sos el streamer más grande Y ahora que, ahora que, ahora que, ahora te, te maté Y ahora que, ahora que, ahora que, mate Este ratio lo hago Para divertirme un rato Y ahora que, ahora que, ahora que, ahora te, te maté Y ahora que, ahora que, ahora que, ahora que, mate Ey, está muy bueno musicalmente Y el video también está muy bueno, boludo Suena bien, que es lo importante Yo tenía miedo que suene mal Y hacerme el pelotudo en directo Y decir, no, está bien, suena bien Porque Juan, viste Y, o sea, me hubiera, o sea Si sonaba mal Hubiera tenido que fingir que sonaba bien, ¿me entendés? Y la verdad que me iba a dar un toque de paja, Juan Pero bueno, por lo menos suena bien Y lo puedo admitir Y lo puedo decir sinceramente Tipo, suena bien Así que viene ahí, Juan Viene ahí, Rodesel ahí Que produció un capo, boludo Ey, está bueno, boludo Está bueno, boludo Nos llevamos bien, es puro show Disfruten el más me interés y temazo Está bueno Lástima que el tema se llama Ratio Y cuando lo tuiteó al tema Cuando tuiteó que iba a sacar el tema Y en Twitter es donde se hace más Ratio Es la red social en la cual se hace Ratio en realidad Tuiteó, che, este día va a salir Ratio Espero que apoyen el tuit, esto que lo otro Podemos observar por aquí Que le hice Ratio al tema, boludo Le hice Ratio a la respuesta de la publicación del tema, guacho Tiene 80.000 me gusta y el tuit mío de Ratio tiene 83.000, Juan Así que te recabió, guacho Ya está, esta es mi respuesta Le hice Ratio al Ratio, amigo Mirá, estoy en tendencias Estoy en tendencias Gracias, Juan, por hacerme tendencias, guacho Es el mejor día de mi vida Lo único que falta es que se arregle mi video de YouTube Y fuera de jodas sería el día más feliz de mi vida, boludo Puesto del instituto ¡Sí! Se arregló el video de YouTube ¡Vamos, Argentina! La puta de los reparió a todos No, amigo, me olvidé que hace un re quilombo, eh Tuiteó acá a Ibai Que de sprint de mesé Gracias, Ibai, por dedicarme un tuit La verdad que tipo que el streamer número uno de Latinoamérica Y el streamer número uno hispanohablante Me estén tuiteando así cosas a mí Me hace sentir una persona que está muy bien Estoy muy bien encaminado Así que muchas gracias ¡Gracias!